Bueno, pero no hay prano, que esta, si estamos acá de aquí, pues tiene que ir a la gente a la mano, anda aquí que los pies son a la pobre, y no hay una de las actividades, se pasa antes de que se deshacen a la mano. Bueno, a la mano, vamos a probar el silencio, o para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!